Paola Durante envía mensaje contundente a Paul Stanley. El lamentable caso del conductor y comediante Paco Stanley se mantiene en tendencia después de 25 años de un hecho que sacudió a todo México. Paola Durante hasta el día de hoy continúa siendo una figura central en el caso y en los últimos días ha vuelto a llamar la atención al expresar su apoyo incondicional a Paul Stanley, hijo del famoso conductor de televisión. Tras ser liberada por falta de pruebas después de un largo periodo, Paola Durante ha expresado su apoyo hacia el también conductor Paul Stanley, quien ha sido afectado por las controversias que rodean la partida de su padre. Recordemos que Paola Durante fue detenida bajo sospecha de estar involucrada en el caso que provocó la partida de Paco Stanley. Esta cruda experiencia la dejó con cicatrices emocionales y un deseo profundo de justicia para limpiar su imagen. Paola Durante reveló en una entrevista su deseo de establecer un contacto directo con Paul Stanley en un futuro próximo e inmediato. Reconociendo las injusticias que ambos han enfrentado, Paola Durante hizo hincapié en que no guarda resentimientos hacia la familia Stanley, sino más bien un profundo respeto y admiración. Como lo he hecho hasta ahora, no ver la serie, no escuchar y disfrutar a su bebé, disfrutar el gran éxito que tiene. Es como ver a Paco en vida porque es igualito, porque actúa igualito. A mí me da mucho gusto. Yo admiro mucho a Paul. Ojalá hubiera habido una relación, pero se entiende, no pasa nada. Esto mencionó Durante refiriéndose a Paul. Durante habla de solidaridad hacia Paul Stanley, quien ha sido objeto de especulaciones y comentarios debido a las circunstancias en torno a la partida de su padre. La actriz no dudó en elogiar las cualidades de Paul Stanley, destacando su parecido con su padre y expresando su deseo de establecer una relación positiva con él en el futuro. No es fácil para ninguno. Los dos vivimos muchas injusticias, pero el día que él quiera hablar conmigo, yo encantada de la vida, porque aparte lo admiro mucho y se lo dije el día que lo conocí. Yo no hablo mal de tu papá. Al contrario, yo lo admiraba y te admiro a ti. Tú vas a ser grande. Definitivamente, las palabras de Paola Durante demuestran el respeto y la admiración que la ex modelo siente hacia Paul Stanley, pero también su deseo de superar el pasado y superar las controversias en las que se ha visto involucrada. Es evidente el deseo de Paola Durante de apoyar a Paul Stanley y establecer una relación positiva con los familiares y seguidores del conductor de televisión. La experiencia que vivió Paola Durante después de tantos años es un claro ejemplo de cómo enfrentar los comentarios contundentes de los medios de comunicación y lograr superar las adversidades más difíciles dejando a un lado el pasado.